¡Ay, memen! Mira, a ver, ¿qué toca? A ver, ahora toca una construcción de Minecraft. ¡Ay, qué van a hacer! ¡Ay, no sé! ¡Ay, memen! ¡Ay, me gusta ver este tipo de videos, memen! Tiene ver cómo rellenan cosas. ¡Sí, sí! ¡Es como adictivo! ¡Ay, sí, memen! Mira. ¡Ay, a ver! A ver, ¿esta poquería qué está haciendo? ¿Qué está quedando esa poquería de casa? Yo haría una mejor. ¡Ay, no es cierto! ¡Sí, en serio! ¡Ay, memen! ¿Qué está pasando aquí? ¡Memen, mira! ¡Mucho cristal! ¡Ay, se está quedando genial! ¡Ay, mira! Una poquita decoración. ¡Ay, quedó genial! ¡Sí se ve bien! ¡Descarga ahora a mí, mi mascota! ¡Vista y personaliza a Tumi a la moda! ¡Alimenta a Tumi! ¡Juega con Tumi divertidos minijuegos! ¡Duerme y baña a Tumi! ¡Decora habitaciones y mucho más! ¡Es completamente gratis! ¡Link en la descripción! ¡No te pierdas las actualizaciones y nuevas sorpresas!